Música F*** and she say, F*** and she say, F*** and she say, F*** Contra el que nos tocaba... Ecole Contra el que has botado el party Ese jueguito... Ese jueguito así es... Osea, puedes piquear Tiny y suapeamos si es que te contraea Ah, ya Te doy linear también Claro Sí, 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 puedes piquearlo y suapeamos si es que te contrae piquea ¿Qué cosa que otro piqué al Tiny? Un mono, sí Pero igual Pero él no juega Él no juega a eso Él no juega a eso El Necron El Necron está diciendo ¿Ya te gustó jugar linda ya? Vos solo linda O sea, en un toque Vos en un replay Allá me dijiste todo ya ¿Qué fue esa nota? Esa marca No te marca nada Vos de la linda Ahí, en hits Están hablando con mi culo, creo Leches Están hablando en mi huevo Qué chucha ¿Qué tal? No se ha hablado nada No hay nadie arriba Cuidado, abajo la mirada La mirada está acá, cuidado Normal que dejate Si tengo esta huevada A ver Mira, acá está Está ahí, mira Quiere meter el arro Dale, dale Dale, dale Dale, dale Cuatro ahí Cuatro, vete, vete, vete Zafé, zafé Metió el arro ya Corre, corre, corre Corre, corre, corre Mierda El clock está ahí también Agarra, agarra, pon tía Normal, normal Tú la nea Ahí me cargó el Vay Ay, nada Esa es mi madre Te quemaron Mira, mira, mira ¿Tienes el cubo? Eso, yo uso flecha Perla, esperla, esperla No tiene más red La pbl está muerto, está muerto Cuidado el clock, cuidado el clock Use, use Uno más, uno más, uno más No, no llego, no llego, no llego No, no llego No, no llego No está farmeado de cloac, así que no hay carly kill no más Estoy muerto creo ya, Coffield llegas aca? No hay mirana, 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 no hay mirana No hay mirana, no hay mirana, no hay mirana, no hay mirana, no hay mirana No hay mirana Me adelanté mucho, weón No hay mirana, no hay mirana, no hay mirana, no hay mirana, vamos a ver Está arriba, está arriba Voy a, después solo no, voy a estar Levántate, levántate, levántate Te puedes jugar a alguien en el escudo, eh? Ah sí, pero eso no tengo, no tengo nada, pelearle En 3 segundos tengo, ah No, 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 a matar No hay mirana, no hay mirana Me despegan nada más el... Azul, entende mucho ya Te voy a robar Te voy a robar Ay, se han ido, se han ido No, acá está, acá está Quédate arriba con la... Sí, voy a chame... Azul, la que... Va a quedar, va a quedar, es malo, es malo, eh? Ya moría, ya moría Está el libro y la lina, eh? Ya, ya voy, voy Ah, solo mirana Qué... Tío, haz más muerto la... ¿Se rom es esa? Ese clock? Ah, el clock no está acá arriba. Te pego, no se va Está rombeando, es medio Estaba medio Es justo Pero el 5 Estoy acá, mira, se mi... Checa, 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 checa de clover, eh? Se ve con el fecha Párense, párense, perroco Dale, tengo empujada Páselo, cáselo, cáselo Nos paramos, nos paramos, seguimos, seguimos Ya son Están que llegan de 5, weón Tenemos que seguir respondiendo para darle espacio a Barrius, eh Yo voy a tapar arriba para me echar, eh Mira, mira, mira el fecha, mira, mira Si tienes algo a Barrius acá, mira, mira Tiene ulti, no tengo detección Voy a usar el santuario, me voy a meter en la ropa Claude y la luna están yendo Está viniendo el club acá, cuida el Fácil lo guardió Mira la luna, fecha, fecha, fecha Mira, ah, se jugaba acá, weón Ya hay nadie acá, no? La puedes, la puedes asustar acá, mira acá, weón Patea, patea Patea hacia el lado, weón Sentry ahí, sentry Ah, su madre, weón No era para que lo empujes, weón Mira, mira, mira el club, mira el club por el 3 El bae, el bae ¿Tienes no que ves mana? Estoy yendo por otra El clover está acá, el clover está acá ¿Tienes ulti, cara? Mierda Vete nomás, vete nomás Vete nomás Ahí llegó, weón ¿Tienes ulti? Ahí viene, no tiene ulti Sí, corriendo, sí, corriendo ¿Puedo pillar tu? Sí, sí, sí ¿Me metes de nuevo? Al Nos falta uno Ahí voy, ahí voy Mira Faker una vez Me dormió, me dormió ¿Me levantas, me levantas, me levantas? Sí, levanto Está el necro, el necro No, estamos, son 5, weón Y estamos mechando de 3, nada más, weón Estamos haciendo, weón No, es que si era defender, pero Era que Schofield recusó un poquito, nada más Es que lo cuida, mira, lo matamos a Luna No, nada, tenemos una ¿Cantas, por favor? ¿Cantas? No, no Vengan, vengan acá ¿Tienes algo? Estamos lejos El bing está atrás, el bing está atrás, eh Estoy corriendo, tengo ulti ¿Hay senderys? Sí, voy No, no, no Están me jodiendo El clock sigue acá Aguanten ahí nomás Acaso, me cayó el arro Corre, corre, rompe, rompe, corre Tengo ulti, tengo ulti Me salió, me salió No 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 El negro Ya veo el negro Por tenés tú, eh Ahí sigue La Luna, mira, mira, mira ¡Escudito, escudito! En todas Amarra, amarra, amarra Así no lo quiero ultear No ultees, no ultees Queda por acá es Yo puedo pujar arriba El curio, el curio porfa El curio en un toque Déjame de guarda porfa El toque, el toque, a mi yo Caparta mía Yo voy corriendo para medio Ya son medio Tienes smoke? Tienes pilar Tienes hookshot El es frio, el es frio para hacer eso A ver, a ver, a ver Los reales nunca mueren Iamos Como buena pelea Estoy viendo por detrás ¿иной de Peki? Detección Tenemos 2 Detección Ya murió, ya murió Lo guygan por otro Lo chapeé el necro No sé yo, ah Levad species 6 7 8 5 4 5 5 5 5 6 7 8 Canter 8 8 No pierdas la fe Ay, 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 ay Ese negro Se va a quedar harta huevón ese tío No se puede ir ni cagando Esos no se van ni a balas son Eso es tan mal huevón Miren abajo a Schofield Es normal, normal Joder, te pegas Pero todos, todos, todos te pegas Te pegas, te pegas, te pegas Yo voy a durar, yo voy a durar Tiene guar acá Ahí pongo mi Sentry No vamos a chopar a nadie acá No, 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 no Bien, bien, bien Bien, bien, bien Viva adelante, viva adelante, viva adelante Me está pegando a tu caos No, no, no No, no, no No, 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 no Entra ahí, entra ahí Entra ahí, entra ahí, llega, llega Acá, 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 acá Al Bain, al Bain, mira al Bain Mira al Bain, eh Al Nekro, al Nekro, al Nekro, maricón Al Nekro, al Nekro, maricón Bien, bien, bien Los reales nunca dicen no, huevón ¡Oye, uye, uye, uye! Está salió solo Está salió solo No, ese hijo de puta No, creo que... ¿Qué quieres? Acá, 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 acá Esa fue finta, nomás Dale, mana ¿Y? Ahora Ya la gente que se trata de los dos cuentos el pp aliviar a la pared hasta la que el otro lado a todos los que ya no es apagado el que ha pasado el día de hoy y vamos no tiene un minuto por eso la verdad está la luna Vamos por esta torre Vamos a cortar la weyfra No, no lo vi Está bien todavía Cuid en esa weyfra Cuid en esa weyfra Creo que si lo hacemos Si lo hacemos Creo que hay El Vayne, el Vayne Tienes canción Sigue, sigue, sigue No, yo voy a salir Mira, el Vayne, el Vayne, el Vayne Tocelo, tocelo Vulte acá Me dormió, me dormió, me dormió Me dormía, me dormía Me despertas Me despertas Me ha dormido una hora Paso, no murió nadie No podemos, arrecemos, arrecemos un poco Vamos al train Nos ponemos en el ward Acá sí Un toco el culion No, no importa, no importa, es mío Mira, está en mi vienda Dale, dale Me está curando Dale a la mirana Dame hermana, hermana Escudo, no tenía escudo, había que agarre Llegué, ¿ya vas a sostener acá? Cuidado el arro No Si no tenemos copy, no vamos a hacer nada No, no, se tocó mal, ¿verdad? Puedes pegar un poco, ¿ah? Tienes el A Puedes pegar, no tengo ulti Tienes el A Ya tengo ulti en 10 Llegué Creo que el Bain va a dormir al lava No, no, no No, no, no Me desperde, me desperde Malquereada tu casa, baje Llegué Se me fue el A Espérale, espérale, espérale Como ulti Hala Mira Dale mana, dale mana Espera, espera Ahí va Nekro al... No, no, no Está muerto Nekro, no tiene vaga acá Era mierda Mateo creo, gastado No, no, romperon Se acabé ¡Oh! Chaco ¡Te digo! ¡No! Te morceo Te morceo Yo te piole, yo te piole ya Yo te piole No es mi ulti, PEM Comiendo una vez la pia y humo Tu ma... Esa combo Así se se... Lo pejaba Comba es nueva No va a reir, Madre Checa, 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 se me ha alesteriado Rompe abajo, rompe abajo ¡Farce! ¡Farceme! 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 Estoy level 20, también tengo retru... retrucción Estoy llegando, estoy llegando, ¿eh? Ábrete un toque, mientras el cargue se va a caer No, te rompe la Naila, ayúdame por favor A ver si dio, me forceas, por favor Ya, 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 ya La maté a la Luna, la maté a la Luna Lo metí, me lo metí a ese huevón Me despierto Pino Ay, que opero ese combo del Kotel con la Naga Ay, no Míralo Ay, casi llego, ¿eh? Casi Jajaja Tensión cuenta Apanado, apanado Uno más, uno más ¿Queras matar uno más? A ver ¿A quién quiere matar el Kuriel, papi? Tensión Sí, mi caso ¿Quieres pagar más rápido que mi caso? Tensión cuenta Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal!